Amigos, ¿cómo están santos? Bienvenidos a un nuevo video en Diabillos C9 CDT Antes de comenzar, les recuerdo lo mismo en suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones Bueno chicos, como van a esperarse, hoy Toluca termina su pretemporada rumbo a lo que será el Apertura 2022 de la Liga MX Toluca tuvo su último partido de preparación enfrentándose al Puebla en la cancha del estadio Cuauhtémoc Y al Toluca derrotó 3 goles a 1 al Puebla con goles de El Fideo Álvarez, Leo Fernández y obviamente la de Joan Meneses También debuta Joan Meneses con un gol obviamente contra el Puebla La verdad me gustó bastante como termina la pretemporada de Toluca sin conocer la derrota, con buenos resultados, buenos goles Todo ese tipo de cosas, se aplaude lo que hizo Toluca así, esperando que con eso entienda que Toluca ya no puede tener malos resultados Porque hay que recordar que el torneo pasado tuvimos que terminar pagando la multa Estando en la posición número 16 del tema del consciente Eso sí, Toluca tiene que ya cambiar ese chip Más no borrar ese mal sabor de boca Porque esperemos que con eso sirva de lesión Porque eso no puede seguir pasando en Toluca Porque no puede seguir manchando, pisoteando el oscuro de muchísimos años De 105 años de orgullo y tradición de ser el equipo más ganador de la Liga MX Y uno de los equipos grandes de la Liga MX Esperemos que ya con lo que pasó la pretemporada Se demuestre en la apertura 2022 Donde Toluca esté en los primeros lugares Y no en los últimos lugares Peleando por el campeonato En vez de no pagar la multa Porque hay que recordar que todavía Toluca tiene que mejorar esos argumentos Hay ciertas cosas que tienen que reparar Mejorarlos entre otros Pero si Toluca mejora y va por buen camino Probablemente llegaremos a buenas cosas sinceramente Y muy bien por el tema de los refuerzos Que se están acoplando Que están entendiendo la esquema de Nacho Ambriz Esperemos que siga así En lo que es la apertura 2022 Porque en el caso contrario Para qué va a servir ese tipo de cosas Que estén comprometidos Esperemos que pase en esta apertura 2022 Que los refuerzos que lleguen a Toluca Estén totalmente comprometidos No solamente con el entrenador Sino con la afición Y con el club En lo cual están jugando En la apertura 2022 Y en próximos torneos Sea con el Clasus 23 Apertura 23 Entre otros Y hablando de refuerzos chicos El Toluca noció esto ¡Coconillo! ¡Coconillo! ¿Dónde estás? ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! Así es chicos, como lo vieron, Carlos González, el famoso Coco Listo, es oficialmente el nuevo refuerzo, o más bien nueva alta de los Diablo Rojo de Turuca para apertura 2022. Eso sí, la verdad ya se terminó la novela que realmente me sacaba de onda, que me ponía estresado, que me tenía ganas de explotar de la... Ay, no sé de cómo le puedo explicar esto. Yo en lo personal, yo en lo personal, no me agradó, no me emociona, ni me ilusiona, pero, pero, hay un pero, espero, espero que se comprometa por el Turuca, que demuestre su capacidad, obviamente con los Diablo Rojo de Turuca, porque por algo lo trajeron, según dice Poe ahí, que no es cierto que no quería irse de Tigres. A mí lo personal, a mí sí me suena que se quería quedar en Tigres, Carlos González, su forma de expresar, aunque digan que puede hablarte, porque es una persona muy seria, quién sabe, pero yo creo que sí quería quedarse en Tigres. Pero esperemos de verdad, esperemos de verdad que Cocorizo se comprometa por el Turuca y con la afición. Si quieren alogarlo, elogiarlo, está bien, no pasa nada, pero yo en lo personal, yo solamente espero que le vaya muy bien, pero espero también que demuestre su capacidad y que dé resultados a favor de Toluca, porque en el caso contrario, entonces Toluca sigue sin tener un centro delantero letal, porque hay que reconocer, hay que entender que hoy en día a Toluca se le ha complicado traer ese nueve matón que tanto queríamos verlo, desde la salida de Iván Alonso, puede ser Fernando Uribe, que fue un centro delantero que se comprometió, pero desafortunadamente no fue el campeón de goleo, tuvo ciertas claras que no pudo aprovechar muy bien Fernando Uribe, pero para mí fue un buen centro delantero, pero le repito, Toluca hoy en día no ha conseguido ese nueve letal que tanto queríamos durante esos últimos años. Esperemos que Cocolizo demuestre lo que es capaz y esperemos que me dé una lesión o me dé algo, no sé, que me entienda, que me equivoqué, pero le repito, hasta el momento no hay que emocionarnos, no hay que ilusionarnos con un campeonato hasta que no se ve los resultados durante esta apertura 2022 de la Liga MX. Ah, una cosa que también quiero mencionarles chicos, es que según se habían mencionado tanto Catagena como Nacho Alba, aunque quién sabe si este último es latina y no sé qué madres, se revela por ahí que probablemente Toluca traerá otro jugador, otro refuerzo, otra alta, sería la novena alta para la apertura 2022, bueno siempre y cuando Toluca esté pensando si quieren traer o no refuerzos, porque hasta el momento parecería indicar que Toluca ya está completo, ya están todos confirmados, otro tema que tampoco me agradó de Carlos González es que decide llegar en el último día de donde termina la pretemporada el Toluca. Si hubiera llegado antes, si hubiera llegado antes de que termina la pretemporada, puede que lo acepte la verdad y bueno ese tipo de cosas, pero realmente aquí hay otras cosas que también no cuadran a favor del Cocorizo, esperemos que sea lo contrario, le repito, no le deseo mal a Carlos González ni a ningún jugador de Toluca, pero no me motiva, no me convence, no me ilusiona, solamente repito, espero que se dé resultados a su favor y demuestre su capacidad que había mostrado en Pumas, algo que no se pudo mostrar en Tigres y esperemos a ver si en los próximos días realmente se va a dar ese noveno alta, noveno refuerzo, aunque por el momento creo que no se puede dar, bueno vamos a esperar que pasa en los siguientes días. Y bueno chicos, para terminar, para terminar el video, el día de hoy, se había revelado que para el día martes de la próxima semana, martes 28 más o menos, no, si 28 de junio si no me equivoco, el Toluca presentará su nueva armadura, el nuevo jersey del Toluca, siendo de local, visitante, alternativa y de los porteros para la temporada 2022-2023. Cuando se lanza el video, obviamente voy a hacer entre un video o un live, lo que sea, hablando de las nuevas armaduras que presentó Toluca para la apertura 2022. Bueno chicos, hasta aquí la pregunta del día es, ¿qué esperan de Toluca para esta apertura 2022, con la ya terminada pretemporada? ¿Qué les parece la ya llegada de Cocorizo Carlos González a Toluca? Y a la vez, ¿están motivados o están ansiosos por conocer la nueva armadura de Toluca para la apertura 2022? Dejen su opinión en los comentarios. Ah, y también la última pregunta es, ¿ustedes creen que llegará un nuevo refuerzo, el número 9 para el Toluca? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Y en qué posición? Los que digan que sí, les gusta que reforzara el Toluca en traer ese noveno refuerzo. Dejen su opinión en los comentarios. Bueno amigos, hasta aquí este video. Ya saben que si les gustó, denle like. No olviden compartir el video en todas sus redes sociales. Tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Y el día de mañana, ya sin falta, subiré el dato curioso de los refuerzos de Toluca, tanto de Brian Angulo como de Marcel Ruiz. Y el día lunes, a más tardar, el de Carlos González. Soy Daniel y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.